La mi amicizia ya ha dejado, y yo no te odio porque, cuando me ha miedo, te quiero bien amar a ti, te creo más madura. Ahí está. ¿Vos te escuchás ahí, Andrés? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien, me encanta, él tiene buena energía siempre. Un poco nervioso donde arrancar, pero ya está. Sí, una vez que uno arranca a charlar, olvidate, Andresito, charlamos todo. Ahí te vas a escuchar un poquito mejor, seguro. Sí, yo estoy bien. Y vamos a empezar a charlar de lo que tenemos hoy. Resolución de los conflictos con los vínculos. Uy, ¿sabés cuando vos me dijiste? Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Sí, me ocurrieron 10 millones de cosas. Bien, bueno, está bueno para que vayamos interactuando desde ahí. Vínculos. La primera pregunta que me surge con esto es, lo saludable cuando nosotros estamos en vínculos es que haya conflictos. Lo no saludable es la forma en que lo abordamos. A eso. Claro. Entonces. Los conflictos van a existir siempre porque somos, todos pensamos de manera distinta. Claro, pero aparte son necesarios, el conflicto es necesario para que la pareja se mueva energéticamente. Por ejemplo. No solamente energéticamente, sino porque somos personas diferentes. Tenemos miradas diferentes de la vida y miradas desde nosotros mismos diferentes. Uno por ahí vive más desde la emoción, otro vive más desde la cabeza. Entonces siempre vamos a tener un desencuentro. Claro. ¿Está? Por diferentes causas. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que cuando haya un conflicto lo gestionemos bien? Bien. Esa va a ser un poco la charla de hoy. De cómo hacemos para, sí, saludablemente, abordar lo que nos pasa en pareja, con amigos, con familiares, madre, padre, hermanos, hijos. Claro. Que está bueno. Porque el conflicto, en cierta forma, como decís vos, es saludable, es bueno y da un crecimiento también. Exactamente. Y afianza, me da la sensación. Si vos... Sí. Afianza, si nosotros lo sabemos cómo ir gestionando y sabemos cómo nos tenemos que ir parando y no tomamos al otro, que eso pasa mucho, como un enemigo en el momento del conflicto. Claro. Yo puedo tener la cara... Creo que también sabés cómo, también, Andresito, como un enemigo y el quiero salir ganador. Ah, sí. Quiero tener la razón. Sí. Bueno, mira, te voy a contar una... Ayer tuve sesión de pareja y estaba... ¿Vos con tu pareja o...? No, no, no. Yo, digamos, en el consultorio con una pareja, estábamos hablando de que, bueno, veníamos de una historicidad de ellos como muy revolucionada, ¿no? Bien. Y se habían encontrado, por un hecho fortuito de la vida, yo les mando a hacer un ejercicio de comunicación asertiva y de escucha más activa, se habían encontrado que, no estando cara a cara, sino como en movimiento, porque la vida los había puesto así, pudieron resolver y escuchar al otro no mapeándose permanentemente. Qué bueno eso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me siento al frente tuyo y vos cambiaste el gesto de la cara y yo eso me lo tomo... Te estoy viendo, claro. Me lo tomo mal. ...como algo que me mueve a mí, yo, no, porque ya cambiaste, porque yo te dije esto y ya cambiaste. Ya hiciste caras. La clásica. Ya estás haciendo caras. Es que nos pasa todo. Es inevitable hacer que algo del otro nos toque y haces un gesto, o levanta los hombros, porque, bueno, la vivencia es interna. Planqueás ojo. Claro. Otra vez con esto, ¿sí? Pero no habíamos hablado de este tema ya, no había quedado resuelto, y bueno, aparentemente no. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que cuando estemos en esa situación, nosotros podamos tener un acuerdo con la otra persona? Claro. ¿Está? Lo primero que nos surge es, tenemos que encontrar un momento para discutir lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque si yo estoy llegando recién del laburo, estoy viniendo sobrecargado, cansado, son las 7 de la tarde, me levanté a las 5 de la mañana, ¿cómo voy a llegar a las 8 de la noche a hablar con mi pareja? Y, no, la verdad es que... Detonado, con la cabeza destrozada. Imposible. Claro. Imposible que salga algo bueno de eso. Claro, muchas veces lo que tenemos que buscar dentro de las posibilidades es encontrar un momento de conexión para hablar con esto. Entonces, decir, che, mirá... ¿Nos tomamos un momento? Claro. ¿Hay que tomar su momento? ¿Estás? ¿Estás para que charlemos esto? ¿Estás disponible? ¿Estoy disponible? ¿Cuál sería el momento ideal? No. ¿Fin de semana? Sí, cuando... A ver, no habría un momento ideal, si no hay que tratar de construirlo, es... Claro. Che, anda a bañarte y por ahí después comer, que estamos más relajados. Nos tomamos un vinito lo mejor relajado. Claro, podemos charlar. Rachel dice que no hay que tomar alcohol de noche, pero no importa. Bueno, Rachel, vamos a sentir un poco con esto. Todo sea por la pareja. Busquemos un momento de conexión, que podamos estar sin teléfono, sin tener que prestarle atención si tenemos hijos, sin televisor, los chicos durmiendo. Claro, que nos sentamos, ¿no? ¿Estás disponible para hablar? ¿No estás disponible para hablar? Si estoy disponible, bueno, vamos. Si no estoy disponible porque estoy cansado, porque no tengo ganas, porque no me gestioné lo que me pasa con ese tema, no tengo que esforzarlo al otro, decir, bueno, ¿cuándo podés? ¿Cuándo podés, claro. ¿Cuándo estás dispuesta o dispuesto a que abordemos esto? ¿Sí? Que eso ya es un montón, porque cuando llegamos nosotros a los conflictos, cuando ya estamos recontracargados. Claro, claro, claro. Vení acá, que necesito hablar de esto, porque me come por dentro, que no puedo dormir, que no me... ¿Sí? Entonces, la primera instancia es con nosotros mismos. ¿Qué me pasa con la situación conflictiva? ¿Sí? Y otra cosa muy importante, ¿cómo nosotros hacemos para tomar? Que tenemos que resolver una situación y no estar uno en contra de otro. Somos parte del mismo equipo tratando de resolver una situación. Está bueno eso, no es una guerra, no venimos a una guerra, no venimos a un litigio. Y no venimos a ver quién tiene razón y quién no. Tratar de escucharnos. Claro, cada uno tiene su posición ante un tema, podemos seguir estando en desacuerdo después de charlar esto, pero tenemos que llegar a un punto en común. Qué difícil, yo voy a ser sincero, qué difícil es, no es fácil, no es fácil eso, es muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo un problema que, por mi carácter, todo, siempre, soy un muchacho que... ¿Cómo que siempre quiero tener la razón? ¿No? Y qué pasó, me encontré con un socio, con mi socio, que es mi socio de la radio y de un montón de otros proyectos más que tenemos, también. Y aprendí a escuchar al otro. Claro. A mí me costaba horrores. Claro. Siempre yo, lo que yo hacía estaba perfecto y me costaba escuchar al otro. Y ahora aprendí a escuchar al otro. Es re difícil escuchar al otro. ¿Qué hacemos generalmente? Y tratar de entenderlo y que llegar a un acuerdo y aflojar uno. Eso es. ¿Cómo nosotros entramos a los conflictos? Nosotros escuchamos para responder, nos escuchamos para comprender lo que nos trae el otro. Porque la vivencia del otro es del otro. Y vos no le podés decir, no, eso no tenés razón. Si el otro lo está viviendo así, no le podemos invalidar lo que el otro siente. No. ¿Verdad? El otro siente algo, le pasa algo y te lo comunica. A vos te pasan cosas con eso que él te comunica. La gestión tuya es, bueno, yo me tengo que hacer cargo de lo que vos me decís que te pasa, porque me toca, fibras mías. ¿Sí? Claro. Entonces, desde ahí, es como que hay un descentramiento, tengo que salir de mí. Bueno, y ahí dijiste algo que está bueno. ¿Por qué yo siempre quiero tener la razón? Claro. Ahí viene un movimiento, esto es interpretativo, que puede ser de autoexigencia. ¿No? La autoexigencia está puesta en que si yo hago y controlo, está bien. Si vos haces algo que también me toca a mí, y no lo haces de la forma en que yo quiero que lo hagas, ah, ¿qué pasa ahí? ¿Y si sale mal? Yo tuve que aprender a que el otro también puede hacer las cosas bien, si no, no podés delegar tampoco, ¿no? Sí, no podés delegar, tal cual. Es un laburazo. Es un laburazo. Pero entonces, vamos a ir como a darle herramientas a la gente. ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación conflictiva? Si yo ya me veo abordando la situación, metido adentro de la emoción o del embrollo mental, ¿qué tengo que hacer? Buscar un rapto de conciencia de decir, bueno, no me tengo que pelear con el otro, tengo que tratar de escucharlo. Bien. Entonces, ¿cómo dentro de esa situación conflictiva tengo que pararme en un lugar un poco objetivo? Porque el primer abordaje es con nosotros mismos. Claro, el primer abordaje. Es la gestión nuestra de lo que me pasa. Yo sé lo que me pasa o no tengo ni idea por qué estoy enojado con el otro. No. ¿Sí? Un proceso de mentalización que se llama. ¿Qué es? ¿Qué me pasa a mí? ¿Y qué le está pasando al otro? Que lo veo que cuando lo mapeo, que eso es un gran tema que tenemos, lo veo que cambió el gesto, le cambió la energía. Frunció el seño. Claro, tiene la mirada esquiva. Me pasa por al lado y no tengo roce característico del... Sí, te das cuenta. Eso está horrible. Entonces, no me lo tomo personal, le está pasando algo. Che, ¿qué te pasa? Estoy viendo que esta sintomatología está sucediendo. ¿Te pasa algo conmigo? Sí, me pasa algo conmigo. Bueno, ¿querés que lo charlemos ahora? No, no puedo. No me pasa algo con vos. Listo. Si el otro me dice, no me pasa algo con vos, lo tengo que creer. Muchas veces... No siempre, sí. Eso nos pasa. No, mentira. No me querés decir lo que te está pasando. No, no, tranquilo. Es como... Claro. Yo estoy... El otro me está diciendo que no. Claro. ¿Sí? Entonces, esos primeros abordajes. Primero con nosotros mismos y después con el otro. Con el otro. Si nosotros nos pasa algo con el otro, y el otro le pasa algo conmigo, es... Primero hablo de mí mismo. Vos me hiciste esto, ya cagamos ahí. Si entramos de ese lugar, ya cagamos ahí. No hay forma de solucionar el conflicto. No. Es... Vos te vi comportarte de esta manera, tuviste este funcionamiento, y en mí produjo tal cosa. Claro. Eso que produjo en mí, yo lo tengo como una vivencia desde este lugar. Claro. ¿Cuál fue tu intención en hacer esto? ¿O te diste cuenta que sucedió eso? Claro. ¿O no? ¿Entendés? Empiezo a despejar. Lo que dijiste, lo que respondiste, cómo lo respondiste, claro. Si entramos desde ese lugar que vos decís, lo más probable es que escalemos en el conflicto. Y se pudra todo cada vez más. Y no lleguemos a ninguna resolución. Otra de las cosas que está bueno es como entender qué me pasa cuando yo empiezo a hablar de la situación conflictiva y me empiezo a cargar. ¿Cómo me cargo? Me empiezo a enojar. Y ya cuando responden, respondo desde el enojo. O angustiado. O triste. Y desde ahí lo que tenemos que tomar otro rapto de conciencia es decir, estoy muy enojado, no puedo hablar ahora. ¿Sí? Vale la pena ahí hacer un parate de Sichen. Sí, sí, hay que hacerlo. No hay que sentarse a charlar cuando uno está enojado. No, hay que tratar de que no. ¿De qué no? Hay que tratar de que no. Porque es peor. Si yo veo que me empiezo a no poder gestionar el enojo, tengo que empezar a decir, y esto es el gran acto de conciencia, el mayor desafío que tenemos cuando resolvemos los conflictos, es decir, no puedo seguir ahora porque estoy enojado. ¿Qué pasa? Cuando estamos coaptados por el enojo, lo que hacemos es tratar de perseguirlo al otro, chicanearlo, morderlo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cada vez peor. Cada vez peor. Entonces, para que nosotros tengamos una buena resolución de conflictos, la primera gestión es con nosotros. Ahí tiene que ver la madurez, ¿no? La madurez como vos como persona. O sea, yo sentí que empecé a madurar cuando dejé de enojarme con los conflictos. Sí. Digo, ahora, ¿sabés qué? Es muy probable que tenga razón. Puede ser que esté equivocado. Es difícil entender que uno está muchas veces equivocado o que hizo algo que al otro le molesta. Es muy difícil. Sí, reconocer. Reconocer. Pero cuando vos lo empezás a reconocer, ya es un lindo paso. Pero ¿sabés lo que haces cuando reconoces? Ya salís como que vos sos el pupo del mundo. Claro. ¿Entendés? Claro. El pupocentrismo, a mí me gusta esa palabra, el pupocentrismo es muy característico. Sí, todos. Y más cuando estamos adentro de un conflicto. Claro. Es como todo lo que pasa, es pasa por mí. No hay capacidad de mirar al otro en su real posibilidad, en que el otro muchas veces no nos hace las cosas a nosotros, como a nosotros nos sale inconscientemente o automáticamente a hacer cosas, al otro también. Entonces, es todo un acto y un proceso de despejar. ¿Está? Entonces, me gustaría como darle como un par de tips al que nos esté escuchando de cómo esto tendría que empezar a resolverse. La primera gestión es con nosotros. La primera gestión es con nosotros. Es entender, y acá la palabra es entender mentalmente qué me está pasando, de qué estoy enojado, qué me molestó del otro. La segunda situación es ponerme en movimiento. Necesito que hablemos de este tema que me enojó, me entristeció, me angustió. La tercera posibilidad es, bueno, yo voy, el otro está disponible para hablar, bueno, empiezo a hablar desde mí. A mí yo sentí, a mí me pasó, ¿sí? Todo lo mío. Y después, lo que hay que hacer es escuchar activamente al otro. Ese es el gran desafío, escuchar activamente al otro. La escucha activa es un gran desafío. ¿Por qué es un gran desafío? Porque esto que te decía al principio, nosotros escuchamos para responder. Claro, para defendernos. Claro, vos me decías, sí. No para comprender al otro. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El ejercicio, y hay que ponerse, incluso grandes psicólogos de pareja dicen que hay que ponerse tiempo. Tengo cinco minutos yo para contar lo que me pasó con eso. Y vos no podés decir ni una palabra. Tenés que escuchar. Cuando se me termina mi tiempo, o agoté lo que tengo que decir. Claro, porque si vos te defendés en esos, arruinaste la locución. Y no solamente que lo arruinabas, le invalidas al otro todo lo que él pueda decir. Ya es muy difícil tener una comunicación clara de lo que me pasa. Yo te voy a decir una cosa, te voy a contar. Lo cuento siempre acá. La gente decía, este pavo siempre cuenta lo mismo. Sí, siempre cuenta lo mismo. Digo, en locución se nos enseñó a hacer cosas a justificar. A no justificar, se nos enseñó. Hay que tener cuidado cuando uno justifica. Si vos te dicen, mirá, tenés tal problema de que estás diciendo tal muletilla. No, pero porque la muletilla yo la digo, porque no sé qué cosa. No la vas a corregir nunca porque el cerebro está diciendo lo que... Cuando vos te justificás, el cerebro está interpretando que lo que está haciendo está bárbaro, que no hay que cambiarlo porque hay una justificación. ¿Pero qué es la justificación, Marce? Es la defensa de mi carácter. Es la defensa de mi carácter. O sea, aprender a que lo del otro me entre a una capa diferente. Claro. ¿Qué hace la primera defensa? Lo rechaza. Lo rechaza. Eso que dijiste vos. No, porque la muletilla está... Esa es la primera defensa. Ya cuando lo rechazaste no hay chance de corregirlo. No. Entonces, por eso siempre te digo que el primer ejercicio es con uno mismo. Claro, con uno mismo, después tomarse el tiempo. Sí. Y ahora estamos en la parte de... Escuchar activamente. Escuchar activamente. Cuando termina el otro de decirme qué le pasó, yo hago preguntas para ver si yo comprendí bien... Claro. ...qué me está diciendo. Porque a veces uno interpreta cualquier cosa. Exactamente. Sí. Porque el primer acto es interpretativo. Claro. ¿Sí? Por eso se reproducen muchas veces los conflictos. Sí. Porque yo interpreto... Claro. ...un algo del otro y desde ahí... Y no era eso. ...con mis lentes de ver la vida... Claro. ...le doy la significación de ese movimiento. Claro. Y ese es el primer error. Tal cual. ¿Está? En otra sesión de pareja estábamos hablando, me empiezan a contar qué había pasado y es como... Una de las dos personas pregunta, che, ¿qué pasó con esto? Y ante la pregunta, la interpretación del otro es que ya estaba desconfiando, por ejemplo. Claro. ¿No? Y de ahí se escaló un montón de cosas. Pero si yo desarmo la interpretación de que la otra persona solamente me está preguntando... Claro. ...y no interpreto que está desconfiando, ya no se arma todo el quilombo. ¿Tan cuantos? ¿Está? Mirá que básico. Entonces... Lo que puede. Ah, lo que puede. Y dice... Lo que puede. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo que puede? Porque nosotros estamos metidos adentro de nuestro carácter. Vivimos la vida con nuestros lentes de mirar la vida. Sí, 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 con nuestra forma de pensar, que eso también tiene mucho que ver cómo te criaron, dónde naciste, en qué, qué estudiaste, también tiene mucho que ver. La construcción subjetiva es básica porque es lo que, como nosotros vemos y vivimos la vida. ¿Tan cuantos? Resumiendo, Marce, gestión, gestión principalmente la nuestra para saber qué me pasa. Segundo movimiento, cómo voy a preguntarle al otro si está dispuesto a abordar lo que nos pasa. Lo siguiente es, bueno, escucho al otro. Si no está disponible, no lo percibo. Claro, déjalo que cada uno tiene su tiempo. Estoy viendo ahí, lo escucho activamente, lo miro, veo qué siento yo cuando el otro me cuenta lo que le va pasando. Después, ¿qué hago? Pregunto. ¿Esto que yo sentí, que yo interpreté, es así? ¿Sí? ¿No? ¿Está? Y después lo que tenemos que ahí es construir un acuerdo. Bien, eso es lo que me pasa a mí. O sea, después hay que hacer la otra parte. Claro, claro, claro. Yo te doy mi parte, vos me escuchás y me preguntas. Tal cual. Y le di vuelta y después tratar de acordar. ¿Qué acuerdos construimos de acá? ¿Sí? Esta situación. ¿Tenemos un punto de acuerdo? Bueno, bien, yo voy un 50, voy un 50, buscamos un punto en el medio. Tal cual. Si no tenemos un punto de acuerdo, ¿qué hacemos? Nos divorciamos. Bueno, pues, puede ser. No. ¿Qué hacemos? Y eso es un gran tema. Claro. ¿Qué hacemos cuando no hay punto de acuerdo? Claro. Bueno, tenemos que empezar a charlar. Siempre va a haber un punto de acuerdo. O un ceder de un lado, o un ceder del otro. Bueno, tenemos que empezar a ver. Claro. Yo ya sé que esto es lo que podés vos. Y con respecto a esto que podés vos, yo puedo esto otro. Bueno. Listo. Saber que tenemos que ir hasta ahí y tener como primero conciencia de nosotros mismos y después compasión por lo que puedo yo y lo que puede el otro. Qué lindo. ¿Sí? Lindo esto. Y ahí vamos viendo. Porque me parece que es una herramienta interesante para los que están del otro lado, no solo de pareja, sino puede ser el vínculo con un hermano, puede ser el vínculo con una madre, con un padre. Claro. Con un socio, con un amigo. Sí. Y se da mucho con los padres, de los hijos a los padres, sobre todo. Lo veo mucho en el consultorio. No se le puede decir. No sé cómo decirle esto a mi papá. Claro. No sé cómo decirle esto que me pasa a mi mamá. Claro, claro. Entonces, bueno, es como cómo armo el contexto para que primero yo me sienta cómodo y el otro no esté como enajenado en su vida cotidiana para que esté disponible para escucharme, para que no se defienda. Uf. Bueno, es un ejercicio. Lindo. Esto hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Me gusta, me gusta. Hoy esta resolución de conflictos es interesante, linda herramienta para que la pongas en práctica. Y la gente que quiera consultarte, Andresito, ¿dónde te busca? Tenemos el Instagram, arroba vincularte guión bajo, y si no, mi número de teléfono es 3541-612-806. Esos dos canales están abiertos. Claro. Lo que necesitan a disposición. Porque a veces se necesita un intermediario. Alguien que esté en el medio que me haga el ida y vuelta. Exactamente. Lo podemos hacer con vos. Exactamente. Sí. Sí. Claro, claro, claro. Eso se pone en reglas, se pone en como formas de abordaje. No siempre el acuerdo es fácil. No. Por eso digo, está bueno tener un árbitro, alguien que arbitre entre lo que yo digo, lo que otro le dice, y dice, bueno, ahora pongámonos un acuerdo, para que alguien neutral nos pueda dar una mano. Quiero rescatar algo que hablamos un poquito fuera de cámara recién con el Marce, que yo le contaba una frase que dice Pillon Riviere, que es el creador de la psicología social, que dice, en momentos de incertidumbre y desesperanza, tenemos que crear proyectos colectivos donde planificar la esperanza junto a otros. Entonces, este espacio acá, y si podemos como ampliarlo a nuestros círculos, buscar espacios de contención. Buscar espacios de contención. Lo sociocultural ahora está un poco tenso, es como dónde me puedo sentir con mi cuerpo alérico, con mi cuerpo contento, donde no me siento juzgado. Busquemos alternativas. Exactamente. Desde ese lugar, bueno, acá en Marce con su espacio, y yo desde Vincularte busco generar esos espacios donde haya contención, donde haya no juzgar, donde haya compasión por lo que al otro le pasa sin entrar en decir, bueno, te pasa esto por esto, por esto, por esto. Sino como, bueno, te pasa esto, listo, ¿qué hacemos con esto? Tal cual. Tratemos de vivir mejor. Exactamente. Estrategias para vivir mejor. Exactamente. Gracias, Andresito. Un placer. Un placer tenerte. Un gusto, gracias. Síganlo en vincularte-bajo. Vamos al, ahora sí vamos al móvil de Sofí Pérez. ¿Cómo? Un minutito se está preparando. ¿Un minutito se está preparando, Sofía?